¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a su canal de Jueves Adicto! Vamos a traer el episodio número 9 de Windfinder Y pues bueno chavos, vamos a continuar con la historia chavos, principal Vamos a ver qué onda, ¿no? Ahorita nos dicen que encontremos las... ¿Cómo se llama? Joyas Amplificadoras de los Tesoros Goblins en las Tierras Altas Ahora sí que yo creo que nos tenemos que regresar porque no se ve que haya nada por aquí Me tengo que regresar a lo que es la parte de aquí y tengo que bajar Tengo que bajar por el ascensor, ¿no? Me imagino yo O bueno, más bien tengo que subir por el ascensor, porque ahorita vamos a subir Ahorita estamos en la parte baja y yo tengo que agarrar y subir por el ascensor Y yo creo que subí... Bueno, a ver, dejen de ver No, pues sí No hay ningún cuadro amarillo por aquí Así que supongo que debo de subir Además que en la parte de acá abajo, pues no podemos entrar en combate Así que vamos a bajar Vamos a subir, perdón Y vamos a ver qué podemos encontrar por allá, ¿no? Y pues bueno chavos La verdad es que el jueguito está bastante interesante Pero está teniendo demasiadas críticas negativas La verdad es que está un poquito... Está un poquito triste el asunto Porque les soy sincero, a mí este juego pues me está gustando Se me hace bastante entretenido y el gameplay me gusta bastante Pero sí está bastante lamentable el inicio que tuvo O sea, el inicio que tuvo está siendo bastante malo O sea, ya ahorita van prácticamente 4 o 5 días Ya van casi 5 días Y básicamente sigues teniendo que hacer unas colas bien largas Literal, ahorita tuve que esperar más de una hora y media para poder entrar Entonces, literalmente las colas son impresionantemente largas Y esa madre pues no está nada chido la verdad Y eso me jode porque muy probablemente de repente vaya a haber personas Que van a perder el interés por el juego Por todos esos problemas que está teniendo Y sería una verdadera lástima Porque es un juego que si les soy sincero Siento, me da la sensación de que pudiera llegar muy lejos Pero con esta clase de problemas la van a tener muy difícil O sea, otros juegos que yo he jugado han tenido este mismo problema Pero después de 1 o 2 días realmente ya arreglan las colas Para poder entrar rápido Pero no sé por qué no quieren pagar para los servidores O no sé cómo Porque sigue habiendo, ¿cómo se llama? O sea, a pesar de que no hay tantas personas jugando Son solamente de 15.000, 20.000 personas jugando Y aún así tienes que hacer colas muy largas Entonces no tiene sentido eso No tiene demasiado sentido Y luego de repente pasan cosas bastante curiosas Porque se supone que vas Entras al punto de encuentro del juego Y ves que hay 20.000 personas jugando en Steam Cuando entras a intentar jugar Te ponen una cola de 30.000 Y llama la atención porque dices Hay 20.000 jugando Y hay colas de 30.000 Lo que pasa es que el jueguito tiene crossplay Con los de Play Yo me imagino que Te ponen ahí 30.000 de cola Porque también han de contar A los que están haciendo Fila para poder entrar En, ¿cómo se llaman? Desde el Desde la Play, ¿no? Me imagino Y pues bueno, a ver Vamos a ver ¿Qué voy a hacer? Lo que sí les puedo decir Es que yo personalmente No les voy a mentir Yo personalmente No he tenido problemas Ojito con eso Yo no he tenido problemas Una vez que entro Es decir, ya una vez que yo entro Hay un poquito de tirones Y cosas así Sí, pero no he tenido problemas En el sentido de que de repente Me dé un bug Me saque del juego Ni nada de eso ¿Sí me entienden? Porque llegué a ver comentarios De personas Y comentarios Ojo Comentarios recientes De personas que dicen Que de repente Tardan una hora en entrar Entran al juego Y después de Cinco minutos Lo sacó por un bug O se les crashó Yo personalmente Ahorita ya no he tenido problemas ¿Eh? Ya no he tenido Esa clase de problemas Es decir, yo una vez que entro Ok Yo una vez que entro Ya me quedo en el ¿Cómo se llama? En el juego sin problemas Y ya no me saca Entonces yo no he tenido Nada de esos problemas Pero sí llegué a ver Personas que pues dicen ¿No? Que están teniendo ese problema De que los Que los saque el juego En automático Yo tuve ese problema En los primeros dos episodios Si recuerdan Pero ya después del episodio Número tres Ya literalmente Una vez que yo entro Ya me quedo en el juego O sea, ya no me saca para nada Entonces se me hace un poquito extraño Que algunas personas Estén teniendo problemas De fallos de bugs Y eso se me hace raro La verdad Muy raro Porque pues como yo he tenido Yo he estado jugando sin pedos Lo único que sí Pues es que Hay la O sea, entre más personas Luego haya en la misma área Como que da tironcillos ¿No? Eso sí Vamos a hacer esta misión Miren Esta misión Esta misión la otra vez me mataron Vamos a ver si la podemos hacer Básicamente tenemos que matar a oleadas Pero como ya ahorita soy nivel Mucho más grande Ya no hay tanto pedo ¿No? Órale loco Órale loco Toma No creo que me maten La verdad Ahora sí No creo que me lleguen a matar Nosotros Después de utilizar Lo que es la habilidad Esa que acabo de hacer Si apretamos la X Damos otro golpe adicional ¿Qué pedo? Vamos Sácame Le tenemos que pegar A la esta Creo, eh Ok Tomen esto perros Ahí va Es lo que les digo ¿Ven? Dí otra patada Dí otra patada Bastante interesante Después de hacer esa habilidad Podemos continuar Haciendo otra patada Y pues bueno Yo supongo que tenemos Que estarle pegando ¿No? A la piedrita esta Ok A la piedrita Para destruirla Toma Toma Y pues bueno Ya poquito a poquito Vamos Nos vamos poniendo Un poquito más fuerte ¿No? Poquito a poquito ¡Tomen esto! Ah, vean todo lo que baja No está mal Y Pues ya nos bajan Poquita vida también Los enemigos, eh Y nosotros les bajamos bien Sin pedos Muy bien Esta era la última oleada Que ya me acuerde Mierda Y no he utilizado Ninguna curación Y ya casi terminamos Las oleadas Está a la vista, baby Ahí, güey Hay más Ok Pues bueno Básicamente tenemos Que romper esto Tenemos que Eliminar Enemigos Hasta que esta piedra Se rompa, chau Una vez que se rompa Nos dan como un premio ¿No? Pero se me hace raro Que está aguantando Demasiada Las oleadas Ok Ahí siguen saliendo Ah Hijos de fruta ¿Cómo se atreven? Pendejos Toma Ok Puta Que hay más Vamos Mierda Es que Esa madre Me jode demasiado Lo que tenemos que hacer Es seleccionar el objetivo Para que cuando me pase Del lado de él ¿Ven? Es un poquito más sencillo Pero cuando te salen Demasiados enemigos Es un poquito Jodido Seleccionar el objetivo Pero si yo hago esto Es un poquito más fácil Órale, perro Ya tengo la mitad de la vida Vamos, piedrita Ya destruyete ¿Qué tendré que hacer aquí Chavos? No entiendo Según yo Era eliminar oleadas Según yo Era eliminar oleadas Hasta que esa piedra Se rompiera Y me daban un premio Pero Por más que Estoy derrotando oleadas No No pasa nada Y vean No dejan de salir oleadas Órale Y pues bueno No voy a utilizar Habilidad especial Porque no tiene Demasiado caso Ah, por fin ¡Ah, la verga! ¡Salí un keper! ¡Ay! ¡Hijo de fruta! ¡Perro de mierda! No quiero arriesgar No quiero arriesgar Hijo de fruta Órale, pendejo No me había tocado Este Uy No me había tocado Este jefe No me había tocado Es la primera vez Que me toca Ha de estar chido El premio Que me va a dar ¡Oh! ¡Cayaste, bitch! Voy a intentar Hacer parry, chavos Vamos a ver si podemos Vamos a intentar Hacer parry ¡Ah! No se puede No se puede Hacer parry ¡No! ¡Hijo de fruta! Vamos, vamos, vamos Amigo Métete, métete, amigo Aquí, jefe Ven a ayudarme Hijo de fruta Toma, perro Ok, ya entendí, chavos Después de utilizar La habilidad Si aprieto La B ¿Cómo se llama? ¡A la verga! ¡Oh! No mames Este wey Sí está bien Perro, chavo Hijo de fruta Y no hay nadie Que me venga A ayudar ¡Coño! ¡Ah! ¡Joder! Vamos, perro ¡Ah! Está cabrón Este pedo ¡Joder! ¡Vaya este perro! ¡Ah! Ese, ese, ese De las, de las Ese de las bolitas ¡A la verga! ¿Qué es eso? ¿Es una montura? ¡Ay! Se quedan dos ¡Ay! No digas mamada Hacen un jefe También Ok, ya se va Ya se va Ya se va ¡Vamos a esto, pendejo! ¡Ah! ¡Uf! No, no te quiero pegar A ti, perro Joder Es lo que les digo Chavos O sea, realmente El juego Si está perro ¿Eh? Si les gustan Los, los MMORPGs Que están perrillos Este juego Está perrillo ¿Eh? No les voy a mentir Este juego Si está Si es A mí Personalmente Desde el inicio Se me hacía complicado Porque siento Que los enemigos Si te bajan Demasiada vida Pero Demasiada vida ¡Ah! Mierda No, 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 no Amigo ¡Ah! ¡Uy! Vamos amigo Pégale aquí ¡A la verga! ¿Y por qué me atacas a mí? ¡Hijo de puta! ¡Ah! 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 Muy bien amigo Échame un cable ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Gracias compi! ¡Echo de profecía funesta! Por fin llegó alguien a ayudarme Chavo Vamos a recargar Ok Y pues bueno Al final Lo logramos Miren hasta ya está Así que nos vamos a ir caminando Lo logramos Pero con ayuda Porque la verdad Se nos estaba costando Jugar solito Por eso les digo Esta clase de Este es un MMORPG De esos De que si es importante Estar jugando con gente Por eso va a ser muy importante Que haya una población grande Para poder hacer esta clase De misiones Y podernos encontrar Siempre con gente Y todo ese rollo Ahora bien Yo no sé cuántas personas Entren por server Ahí es el problema Ahí se me queda mi duda De cuántas personas Entrarán por servidor Ojalá que entren Una buena cantidad de personas Porque siento yo Que este juego está Complicado A un grado De que si se necesita Estar Que siempre donde estés Caminando En la parte de la Una vez que llegas Al mundo abierto A donde tú estés Haya personas jugando Para poder hacer Las misiones en conjunto Porque hacer las misiones Tú solo Te va a costar mucho trabajo Así que si tienen compas Y todo ese rollo Se van a rayar Porque van a poder jugar Bastante bien Pero si juegan En solitario La van a tener Difícil Los monjes Se asentaron aquí A causa de la luz Del arquitecto De la obra Detentado Lo lograste Ya salieron Los buscadores De suministros Las bestias Regresarán Siempre vuelven Pero nos hiciste Ganar tiempo Muy preciado Y te debo una disculpa Estaba enojado Y a decir verdad Parte de mí Deseaba Que no regreses Así no tendría Que volver a hablar Sobre Aurelia Sé lo mal Que suena eso Pero tú No estuviste ahí Pero aquí estamos Has alejado A la lobregués Así que te debo Respuestas sobre Aurelia Y la prueba De la luz eterna Y quién mejor Para ayudar Que el último monje vivo Eso espero Muy bien Charlemos ¿Qué sabes Sobre los arquitectos celestiales Wayfinder? Lo que dice Todo el mundo Asumo que los arquitectos Impusieron orden En el Caos primigenio Y le dieron forma Al mundo actual Desde el vacío El códex de plata Es una orden Penitente De la iglesia De Abar Encargada De registrar Las maravillas Que crearon Los arquitectos Éramos eruditos Pacifistas Hasta que la primera Escriba Se cruzó En nuestro camino La primera Era motivada Brillante No se conformaba Con escribirles Odas A los arquitectos Quería revelar Sus misterios Reclamar su poder La creación Es mucho más Mucho más amplia Que los Que lo Que lo nos Cuenta De lo que nos cuentan El credo Avares Avares Sí Existen poderes Antiguos Que no tienen amor Por la humanidad Precursores Que estuvieron aquí Antes que nosotros Y que desprecian La creación De los arquitectos Los monjes En los salones Del códex Se dedicaban Exclusivamente A estudiar A los arquitectos Pero En el inframundio Exploraron Los secretos Prohibidos De los precursores Yo era Un sirviente Leal De los arquitectos Jamás me enfrenté A la prueba Ni serví En el inframundio No sabría Decirte Qué hacían Ni cómo murieron Escapé Cuando se desató El ataque Si bien No me enfrenté A la prueba De la luz eterna Tengo El medallón Que El medallón De alguien Que sí lo hizo Toma Espero que te ayude A llegar a la prueba Ok Creo La luz Conoces a Kestrel Verdad Nos ayuda mucho Lamento Que los buscadores No tengan la humanidad Necesaria Para reconocerlo Aquí solían Crecer lirios En la primavera No he vuelto A verlos Desde la llegada De la lobregués Los monjes Se asentaron aquí En busca de la luz Del arquitecto Que los habrá tentado Completar Esfera de influencia La esfera Retrocede Ok Ya dijo lo mismo Ahora tenemos Que regresar Tenemos que venirnos Por acá Vamos a hacer Algunas cuantas misiones Tenemos uno cerca Que está en 192 Así que voy a ir por allá Creo que vamos a entrar A una mazmorra Chavos Me parece No estoy seguro Pero creo que vamos a entrar A mazmorra Vamos 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 Oreco Hay fruta Carabista Baby Y pues bueno La verdad es que Jugar con Con el asesino Si está medio pesado Porque si le bajan Bastante vida Luego al vato A la amiguita Más bien A ver Ah tenemos que craftear Algo A ver Rastro Lúgubre De luz Eterna Rastro lúgubre De luz Eterna Ah Ah miren Aquí mismo Carateamos Estas Para poder Meter En la Esta Espectra Resistente Y oro Oro necesitamos Poco Pero necesitamos Las espectras Resistente Me gustó La imbuición De la sombra Es buena La de la sombra Es buena Del caos De la sombra Imbuición De la flora Me dan ganas De ver A ver Del caos Y de la sombra Voy a craftear Una de cada una Una de la codicia Una de la flora Y una Solar Nada más Estas tres Ok Ok Vamos a ver La prueba De la luz Eterna Los monjes De Aurelia Aceso El infrafundio Uy Allá Hay 655 Chavo Me piden Mucho poder Y yo tengo Poco Necesitaría Subir Más de nivel No sé Si arriesgarme Bueno Voy a arriesgarme Voy a ir Con ayuda Chingue Sumae Voy a ir Con ayuda Chavo A ver Que pedo Creo que Tenemos que Derrotar A un enemigo Directamente Creo que Es un enemigo Directo Estamos hablando Estamos hablando Que son como Veintitantos Segundos Como Treinta Segundos Si te meten Automático En caso De que No haya Encontrado A nadie Te meten A ti Solo Y ya Luego Con el Tiempo Se van Agregando Más Si es Estamos hablando Estamos hablando Que es Bastante Irónico Considerando Que tenemos Muy poquitas Habilidades Realmente O sea Este jueguito No es como Los MMORPG En el que Aprendes Un putero De habilidades Y tienes que ir Viendo Que habilidades Utilizas Aquí no Aquí Cada personaje Tiene pocas Habilidades Ok Estos compadres Se ven Resistentes Se ven Buenos Se ven Vergas Así que Yo creo Que si La libramos No gracias A mi Pero gracias A estos Güeyes Vámonos Vámonos Ah si Miren Es jefe Directo Efectivamente Es jefe Directo Ok Ah es jefe Que tira oleadas Como se llama Son oleadas Ok Toma esto perro Si son oleadas Son oleadas Son oleadas Pero al final Son oleadas Pero al final Hay Jefe Obviamente Bien Compis Vamos bien Vamos bien Vamos Perro Esa Que es esto No tengo ni idea A la verga No te me hayas dado Con unos Toma perro Uy me cagué Me estoy cagando Vamos a darle En su madre oso ¿Qué? Toma Muy bien Perfecto No me han bajado Casi nada de vida Será que Tengamos un curandero O algo Pues me hace raro Que no pierda vida Toma Toma Eso es la mera verga Toma Toma perro Soy poderoso Soy poderoso Hijo de fruta Toma 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 Este no me baja tanto Mejor le pego a este ¿Qué compi? Muy bien Ahora si Vamos Vamos compi Si se puede Ah es todo Uff Eco De beber Eco de beber What the fuck ¿Qué es eso? Eco de deber De beber Ya ni se leer Pendejo Ok Eco de deber Ahorita vamos a ver ¿Qué hace? ¿Qué es esta mamada? Que raro No me deja agarrarlo Ya no vamos amigo A ver Sacamos las tres Ni tan mal Nos dieron Eco de monje Del códex ¿Qué será esto? Eco del monje Del códex Defensa mágica PS máximo Eco del deber Pues ni idea Lo logramos Estaba pesadito Yo voy a admitir El pajarito ese El búho El penúltimo Bueno Más bien El último Que apareció Ese si estaba Medio Medio cabroncillo Al menos A mi me bajaba Más de la mitad Ustedes lo vieron Ok Vamos a continuar Un poquito más Y ya dejamos El episodio Pero todavía Nos da tiempo De jugar Un ratillo más Lo que pasa Es que luego Me aloco Y traigo Gameplays muy largos Pero también A veces me aloco Y traigo Gameplays muy cortitos De media hora A mi me gusta Traer gameplays Como de Entre 45 O 50 minutos Ok Ya tengo los 6 Regresa Junto a Omen Ahora tenemos que ir A hablar con Omen A ver Pérez Déjenme revisar Echos Que eco me dieron A ver Eco del Deder Vean esto Nos da vida Y nos da Clasificación De crítico Ah pues no está Muy chido Que digamos O sea no siento Que me dé Cosas muy chidas Y Cuesta 54 No mames Es mucho Eco del Monje Este está chido Porque este da Bastante defensa Mágica No está mal A ver Ahora nos vamos Con la amiguita Omen Chavos Ok Vamos a ir Con la amiguita Omen Así que tenemos Que bajar Por el elevador Vamos al elevador Bajamos Hablamos con Omen Y ya de ahí Continuamos La amiguin es Vámonos Pues si se dan cuenta Luego si hay bastantes Personillas jugando Si juegan bastantes Personas La verdad Lo que sabe Cada quien Este jueguito Si lo juegan Bastantes Les digo Que ha habido Hasta de 20 mil Este jueguito Yo siento Que llegaría Arriba de los 50 mil Unos 60 mil Jugando Bueno Considerando Que tiene Crossplay Yo siento Que solamente En Steam Tal vez Pudiera llegar Arriba de los 30 mil Como unos 30 mil 35 mil Jugando Lo único malo Es que les digo Que está teniendo Problemas Y ya mucha gente Pues se está echando Para atrás Porque la verdad Es que las colas Que hay que esperar Si están muy largas Son de 30 mil Literal Luego te sale Estás en la cola 30 mil Y tienes que esperarte Más de una hora Yo pues no me afecta Demasiado Porque yo En lo que me pongo A esperar Me pongo a ver Videos de Youtube Estoy viendo Mis videos de Youtube Bien tranquilo En lo que Estoy esperando Entonces tampoco Es algo Que realmente Me afecte mucho Pero hay personas Que son muy desesperadas Y que no les gusta Que no les gusta Esperar demasiado Entonces obviamente Hay personas Que prefieren Mejor no jugarlo Hasta que agarra Un poquito de estabilidad El juego Pero la verdad Es que como veo Las cosas Yo creo que Si va para largo Esta madre Ya van 5 días Y básicamente Seguimos con colas Igual de largas No le veo Pues no le veo Mucho futuro A esto chavos La verdad Es bastante triste Porque el juego Brilla bastante Es de los mismos Del Warframe Como les digo Entonces el jueguito Obviamente Muchísimas personas Que juegan Warframe Estaban esperando Con muchas ganas Este juego Y que esté teniendo Esos problemas Y es una putada Pero bueno Ojalá me equivoque Y en un futuro Si esté muy bien jugado Porque vale bastante La pena Tenemos que hablar Yo soy nivel 8 Muy siluoso Pero perseveraste Puedo sentir La conexión Que estableciste El infrafumbio Espera Otros Wayfinders Exploraron Los salones Del Codex Pero tú serás La primera persona En entrar A los ecos Del infrafumbio El corazón De Aurelia Casi tengo miedo De lo que Podrías encontrar El credo De la iglesia De Avar Advierte Sobre quienes Vinieron antes Enemigos poderosos De los arquitectos Celestiales Demonios antiguos Que buscan Destruir la creación Nagan dice Que el Codex De plata Estaba trabajando Junto a estos Precursores Que la primera Escriba Buscaba tomar El poder De los arquitectos Y yo me pregunto La criatura Que dirigió El ataque El lucero ¿Era un precursor? ¿Fue el Codex El que provocó La llegada De la lubriqués? Aurelia Debe tener Las respuestas Encontrarás La entrada Infrafundio En las tierras altas Pasando la fundición Del cruce La entrada Está rodeada Por el torreón Siderosa Y ruinas Ten cuidado Los carroñeros Dentados Se apoderaron De esta región Intentamos negociar Pero no les interesa La paz Prepárate Para todo Ok Tenemos que hablar Con este amiguito Regresaste ¿Es esto La investigación En este dispositivo De almacenamiento? Si, dámelo Si, hiciste Es un trabajo Excelente El dispositivo No tiene Ni un rasguño Ahora déjame Un rato En silencio Si, tengo Muchos datos Que analizar Ok Pues luego Tiene otra misión Que mamada A Wifinder Perfecto Deja todo Lo que estás haciendo Estos orbes De rastreador Son más problemáticos De lo que esperaba Parece que los monjes De Aurelian Usaron medidas De seguridad Muy avanzadas Para proteger La información Son dispositivos Maravillosos Pueden albergar Bastas colecciones De información Con mucho detalle Todavía Sabemos muy poco Sobre las especificaciones De la investigación Del códex De plata Quisiera rectificar Esto Es evidente Que los monjes Tenían Sus propios medios Para recuperar La información De los orbes Tal vez Algún tipo De sistema De descodificación Se oculte En las profundidades Del monasterio Si si Escuché hablar De las tecnologías Que habitan En el infrafundio Del monasterio Los monjes Deben saber Deben haber Adaptado Algunas De las estaciones Para que funcione Como descodificador Tenemos que descodificar Estos rastreadores Por eso Me temo Que tendrás Que volver A la lobregués Prepárate El infrafundio Te espera Ah White Thunder Perfecto Deja todo Lo que estás Haciendo Estos orbes De rastreadores Colección de información Con mucho detalle Todavía No sabemos Muy poco Sobre la Investigación Del códex Que hiciera Es evidente Que los monjes De tecnología Esto ya lo habíamos Visto ¿No? Me dio doble misión Pero me estaba Diciendo lo mismo Según yo Ok Ahora tenemos Que regresar Y tenemos Que irnos Por el elevador Y continuar Para llegar A ¿Cómo se llama? Hacia otra Mazmorra Más chavos Vamos a ir Al infrafundio Está medio mamón El nombre Pero bueno Vamos a ir Al infrafundio No Espérame Es por aquí Ah cabrón Según yo Teníamos que bajar Pero no 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 Ok Yo personalmente No me he puesto A investigar Bien lo de mi casa Chavos No me he puesto A hacer nada De la casita Ahorita Ando más Entenido Avanzando En la historia Principal del juego ¿Qué pedo? Otra vez Tengo que hablar Con este Güey No hay tiempo Que perder Escucha Tienes La habilidad De tejer Los ecos Tus enemigos Derrotados En tu propia Esencia Si ganas Una fracción De la habilidad De fuerza Los ecos Que reclamas En la batalla Son débiles Con los meros rastros De las criaturas Con las que luchaste Pero Si mis teorías Son correctas Puedes fortalecer A un eco Si le fundes Energía A otro No puedo probar Esto por mis Propios medios Solo un Wayfinder Puede manipular El ecos Pero te enseñare Como se hace Y estaré Esperando A ver Como experimentas Con esta técnica Interesante Encuentra El infrafundio Cerca de la Torre ¿Qué técnica Me vas a enseñar Compa Es que siento Que me está Diciendo Que podemos Mejorar Los ecos ¿No? Podemos Hacer que Los ecos Sean más Fuertes Ok Ahora si Ya tengo Que irme Al Al De acá Ahora si Creo que Me tengo Que ir Al elevador Bueno Al menos Eso creo Ah si Ahora si Y pues Bueno No se Que misión Nos habrán Encargado Pero Podemos Creo que Nos están Diciendo Que podemos Mejorar Los ecos Pero Y eso Lo vamos A ver Después Ahorita Quiero Seguir Avanzando Un poquito En la Historia Ya para Dejar El episodio Ahorita Vamos a Ir al Infrafundio Y vamos A hacer Una misión Más Ya me Van A pedir Arriba De 600 Van A pedir Como 700 De poder Yo tengo 600 Eso no es Bueno Necesito Mejorar Mi arma Y necesito Mejorar Mis ecos Para hacerme Más fuerte Porque así Como estoy No la voy A liberarlo Presiento Pero bueno Eso ya lo voy A ver Después Yo creo Que de hecho Terminando este episodio Voy a revisar Y voy a investigar Por mi cuenta Cómo mejorar Los ecos Ya que aprenda Voy a hacer Otro gameplay ¿No? Mostrándole Los truquitos Para poder Mejorar el eco A ver Ahorita Ya me voy A ir A lo rápido Chavos A ver ¿Dónde está Amarilla Esa madre? Este eco No lo he activado Miren Ok Me voy a venir Por ahí Y voy a activar El otro Hubo varios portales Que me hicieron falta Por activar Lo bueno es que El mismo mapa Te los va indicando A ver Todo derecho Todo derecho Todo derecho Por aquí Se supone Que mejor Esa madre Pero hay agua Y si me caigo Al agua Pues valgo Verga Ok Ok Es por aquí Muy bien Vamos a revisar Porque creo que hay Cofres por aquí Vean esto Vean esto A ver Cofre a huevo No puedo hacer Que no hay Y pues bueno Voy a empezar A activar Todos los portales Que me hacen falta Por activar Me hace falta Activar este Ahí está Está ahí arriba Lo bueno es que Aquí podemos Brincar doble Y podemos estar subiendo Y ya estamos cerca Chavos Del Estamos cerca Oh Vean esto Otro de esto No sé si debería Bueno Si chingueso man No pierdo nada Vamos 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 Si cosito me mero Ah ¿Qué bien amiguito? Estos güeyes Se hacen más grandotes Más grandotes Y más pendejotes No eran perras Vamos Sácamelo Sácalos 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 A huevo Hay que tener cuidado Con las explosiones Es bastante jodido Y bastante molesto La verdad Es bastante jodido Y bastante molesto El El tener que andar Esquivando sus Cuando mueren Y explotan Ok Echo De heraldo Tengo un putero De ecos de heraldo Chavos Pero un putero Tienen que El combito Es Dos veces No De hecho Tres veces X Y una vez Y Para poder hacer Ese brinco Es tres veces X Uno Dos Tres Y después Apertas una vez Y Tres veces No De hecho Son cuatro veces ¿No? Si Son cuatro veces X Entonces Cuatro veces X Una vez Y Y haces El brinco Ya ven que Como que De repente Brincas Ok Que raro Que esta madre Les baja menos vida Esto Les debería de bajar más ¿No? Toma perro Este ataque Debería ser Un ataque más fuerte Me voy a subir A ver si puedo No No se puede Vamos Cabrones Estos Como son De los chafitas Oh Mierda Ahora si Están saliendo Un chingo Ok Oh Hijo De su puta Madre Oh Oh Joder Ok Toma esto Pendejo Mierda Vamos Ah Hijo De puta Y es que Al final Hay Bueno No No siempre Hay veces Que no hay jefe Pero hay veces Que si Ah Perfecto Ya llegó Otro Wey Que bueno Gracias amigo Ayúdame Ayúdame Vamos Uy Ya valí Ya valí Me atoré Me atoré Me atoré Joder Maldita sea No puedo escapar Chavos Que me atoré No digas Mamadas Mary Jane Joder 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 Chavos Con razón Me atoré O sea Que se Bulleó Esta Madre Ah No Pero No 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 Ok Ok O sea Como me quedé Trabado O sea En automático El juego detectó Que me había quedado Trabado Ah que bien El juego detectó Que me había quedado Trabado Y Eso está chido Y en automático Me desbloqueó Y me mandó Al lugar más cercano Lo único culero Es que ya no Alcanzo a llegar Valió Verga Pero bueno Ni hablar Pero déjenme Revisar Porque necesito Recargar mis pociones Ahí está Bien Vamos a seguir Avanzando Y ya me lo dejo El episodio Hasta acá Chavos No Ya avanzamos Bastantito Es la primera vez Que me Topo con esta clase De errores No De que me queda Atorado Es la primera vez No me había quedado Atorado Ni una vez Uy Aquí empiezan A salir enemigos Más locos Toma perra ¿Qué cabrón? Aguantan Aguantan Echo de picodrio De picopodri Picopodri ¿Qué pedo? Ok Este lugar Es interesante No había estado aquí Miren Tenemos para El TP Y tenemos esto Para crear esto Yo creo que lo voy a dejar Hasta aquí Chavos Este episodio Ya el siguiente episodio Vamos a hacer Directamente La de esa madre Espero que les haya gustado Lo voy a recomendar Siempre lo voy a estar Recomendando mucho Este juego Porque a pesar De que está teniendo Mucha crítica negativa Y todo Y no me voy a quejar Es decir Está teniendo crítica negativa Por razones justas Vaya Aquí no hay injusticia Aquí es Todo justo Pero al final del día El gameplay del juego Es bastante divertido Y el juego Realmente me entretiene Entonces yo realmente Por eso lo voy a recomendar Que las quejas sean válidas Que la gente tenga razón Y todo Si Ahí si No lo vamos a discutir Pero el juego Es bastante bueno Va a ser un free to play En un futuro Así que En caso de que No quieran batallar Y eso Pues obviamente No es tan necesario Que aprovechen Lo que es El paquete fundador Aún así Yo creo que Siempre viene bien El que si de repente Tienen las posibilidades Apoyen y ayuden Con un billetín Consiguiendo algún paquete Y todo ese rollo Para que todavía Ese dinero Pues puedan mejorar Aún más el juego O sea siempre ayuda bien Y viene bien Pero al final del día Si de repente No les dan muchas ganas De arriesgarse Y todo ese rollo Pues bueno Se pueden esperar Para por ahí de febrero Yo le calculo que en febrero Porque la gente dice Que son seis meses Que va a durar En access anticipado Vía paquete de fundador Ya después de esos seis meses Va a ser gratuito Por lo cual Si contamos a partir de septiembre Si empezamos a contar Desde ahorita Sería como por ahí De enero Mediados de enero Más o menos O finales de enero Que saldría el juego Free to play Ahora bien Si empezamos a contar Desde septiembre Pues a lo mejor Por ahí de febrero Principios Mediados El juego estaría Free to play Pero entre enero Y febrero del 2024 El juego va a ser gratis Y cuando sea gratis Ahí sí que les voy a invitar A que lo prueben Porque créanme De que vale la pena El juego vale la pena Ya una vez siendo gratis Más Ahora bien Recuerden que Tiene sus ventajas El conseguir el paquete De fundador Más chido Porque El Wayfinder Por ejemplo Que yo tengo ahorita Ese Wayfinder No lo van a poder conseguir El de El de Quiroz Heroico Este No lo van a poder conseguir Si no se consigue En el paquete de fundador Y en un futuro Que quiten el paquete de fundador Ya va a ser imposible conseguirlo Y ojito Porque muchos podrán pensar En un futuro Van a poner ese pinche Quiroz Para poder comprarlo Pero no Porque son de los mismos Que tienen lo que es El de Warframe Y por lo que estuve viendo Las personas que juegan Warframe Dijeron que cuando Warframe salió Por primera vez Metieron a un Warframe Que fue exclusivo Y que ya nunca Lo volvieron a meter Y que literalmente Si no lo metieron Entonces Obviamente Quiere decir que si cumplen Si ellos dicen Que el Quiroz Heroico Ya nunca va a volver a aparecer Es porque de plano Nunca lo van a sacar En un futuro Para las personas Que no hayan conseguido El paquete Por lo cual Si el juego realmente Les llamó la atención Y eso Y tienen la posibilidad Pues si les reconsejo Que se consigan Su paquete Y consigan su Quiroz Heroico Que vale bastante la pena Y pues bueno Aparte del Quiroz Heroico Te dan otras cositas Muy guapas realmente Como monedas Para poder comprar personajes En este caso Wayfinders Y te dan Puntitos No Como se llama Una plata runica Que también sirve Para comprar Wayfinder Así que como les digo Te dan cosas muy guapas La verdad Cosas muy guapas Que valen bastante la pena Así que los invito A que lo prueben En caso de que Lo quieran probar Y si quieran conseguir El paquete fundador Pero no quieran batallar Con los problemas Que estamos teniendo ahorita Espérense unas Dos semanitas Tres semanitas Yo les calculo Que en menos de un mes Ya van a arreglar Todo ese pedo Yo voy a estar subiendo Gameplay de este juego Y cuando ya vea Que arreglaron todo el pedo Pues obviamente Haré un gameplay Diciéndoles que ya Que efectivamente Ya todo está arreglado Y todo Pero hoy por hoy Les puedo decir Que el juego Ya está bastante estable Ya no me da errores Ya no me crashe Ya no nada Pero lo que si está jodido Y muy jodido Es que las colas Que hay que hacer Si están impresionantes De más de una hora Eso si se los digo Se los digo de antemano Así que si no quieren esperar Haciendo colas muy largas Espérense tantito nada más Y pues bueno chavos Recuerden que en la descripción Tenemos un link Si quieren apoyar al canal Con alguna noción Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No pueden ponerse Me aconseguir Por favor suscríbanse Recomiendenme Gracias por ver el canal Si les gustó Como es que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso es muchísimo Gracias por apoyar Chicos Sin más que decir Que tengan una buena buena tarde Hasta la próxima Bye bye